¿Cuánta nostalgia deben sentir las personas que tuvieron la posibilidad de ver u ocupar el tren El Quino al escuchar este inconfundible sonido? Recuerdos que se presentan en la memoria de vecinos y vecinas que colindan con la ex estación de trenes de Vicuña, edificación que se encuentra en proceso de restauración desde septiembre del año pasado. Un grupo de locatarias tuvieron la posibilidad de visitarlas algunos días en compañía de una comitiva municipal liderada por el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo. Oportunidad en donde manifestaron su emoción y su alegría por los trabajos que se están realizando. Como entregamos la cazón el año pasado cuando se empezó a trabajar en esta obra, es mucho el avance, está maravilloso. Es un sueño de, como cumplido de todos nuestros vecinos de aquí de la estación, haber recuperado este espacio de nuestra estación antigua. Se han preocupado de cada detalle, de recuperar cada detalle con las piedras, con las maderas que había ya, de madera de álamo, incluso el estuco que se le hizo con barro y pintura, me parece excelente. O sea que los profesionales de la obra se han preocupado mucho de mantener la materia prima que había en esta cazona, que prácticamente estuvo más de 30 años casi abandonada. Es emocionante, emocionante que se pueda rescatar un lugar, que se pueda intervenir de esta forma, que se pueda mantener la esencia de lo que era la estación, el color que es tradicional de estas estaciones, maravilloso. El espacio en sí va a ser un centro cultural maravilloso. Y los vecinos ver su emoción, su alegría, ver ya materializado su sueño, maravilloso. La icónica edificación se transformará en el nuevo Centro de Artes y Cultura Espacio Estación, el cual ya cuenta con un 80% de avance. El inmueble de conservación histórico está en proceso de reparación, el que incorpora elementos propios y originales del edificio, como ventanales, puertas y el corredor de piedra a la mosca. A su vez, contempla la creación de salas, un cierre perimetral con durmientes, un pequeño anfiteatro al aire libre, climatización, espacios higiénicos, cocina, una bodega, la adquisición de mobiliario, entre otros. Proyecto presentado por la Municipalidad Vicuña al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Coquimbo por una inversión total cercana a los 300 millones de pesos, que inició sus trabajos el 5 de septiembre de 2022 y tiene como plazo máximo de entrega el 31 de octubre del presente año. Lo importante de hacer un trabajo de puesta en valor es que aquello que es un patrimonio no se vea menoscabado por las labores de habilitación y los trabajos de mejoramiento. Aquí estamos trabajando con un edificio del siglo XIX, fin del siglo XIX, en donde hay técnicas constructivas y materiales constructivos que tenemos que, en lo posible, mantenerlos. Porque así es el espíritu del proyecto y es una manera de relacionar aquello que fue el edificio central, el edificio más importante de Vicuña. Cuando uno trabaja en algo nuevo, uno simplemente retira e instala lo que ya es de fábrica. Pero al ser algo restaurado, por ejemplo, la gente de acá de mismo de Vicuña ha mostrado una gran calidad de maestría. Por ejemplo, los detalles de lo que son los ventanales, que cada detalle, de repente, que son muy pequeños, son muy minuciosos. Entonces, de repente, uno puede demorarse un poco más, pero va adquiriendo la misma estética de lo que tenía antiguamente. Estamos contentos, esto va a ser un centro cultural administrado por el municipio y que le va a dar vida, efectivamente, a las poblaciones de este sector que van a tener el acceso a la cultura casi al lado de la puerta de su casa y claramente nos llena de satisfacción. Y la nostalgia está vinculada justamente con los recuerdos que uno tiene, con los recuerdos que tienen nuestros dirigentes y vecinos que nos han venido a acompañar, todos ellos felices. Con un color café que evoca el adobe natural en todo su exterior, acompañado de un rojo colonial en la parte inferior de las murallas, esta será la cara visible de una estructura restaurada totalmente. Un espacio añorado por la comunidad local que traerá en la memoria el cotidiano vicuñense cuando el tren El Quino aún funcionaba y la casona era una de sus estaciones más reconocidas. ¡Gracias!